Bien, buenas tardes. Me honro hoy como alcalde de San Andrés y Sauce en compartir el arranque oficial de las fiestas en honor al gran poder de Dios en la Villa de San Andrés, depositaria de un legado protegido y enriquecido por los ciudadanos de este emblemático lugar, vecinos comprometidos con el pasado, el presente y el futuro en cada uno de sus rincones y en su historia patrimonial y cultural, festiva y religiosa. El pregonero escogido en esta nueva edición de las fiestas en honor al gran poder de Dios demuestra con su corta pero prodigia trayectoria las claras expectativas del éxito en los proyectos que emprenderá, avalado ya por el trabajo que desde 2010 realiza a través de la televisión que gestiona y que gracias al uso de las nuevas tecnologías y a su innovador espíritu han logrado ya un reconocimiento social en nuestra comarca, el espíritu dinámico y emprendedor por el que apostamos en estos nuevos tiempos. Antes de presentarle querría agradecer en nombre del Ayuntamiento de San Andrés y Sauces el intenso trabajo que durante años realizaron las anteriores comisiones de fiestas y felicitar a los miembros de la actual comisión. Han demostrado una enorme capacidad de trabajo combinando a un tiempo la defensa de las tradiciones culturales y litúrgicas con la innovación y la utilización para la promoción de esta cita con San Andrés. Felicito a este grupo de hombres y mujeres joven y dinámico del que esperamos un recorrido enormemente productivo y enriquecedor para los vecinos de San Andrés. En breves instantes se procederá al acto de lectura del Pregón de las Fiestas en honor al gran poder de Dios a cargo de Daniel Pérez Sanfiel. Este joven prometedor y comunicador es una persona que le gusta mantener informado de todo lo que pasa a su alrededor. Desde el año 2010 hasta la actualidad dirige en el lugar donde reside Punta Llana su propio canal de televisión, DPS Televisión, aunque nació en San Andrés y Saúces y se crió en este lugar que hoy nos ocupa. Acaba de finalizar sus prácticas en Canarios Radio La Autonómica por sus estudios en producción de audiovisuales y espectáculos en el CIFP César Manrique Tenerife. Su pasión y formación por la música lo lleva a partir del 2007 a cursar estudios de clarinete en las reales escuelas inglesas de la Royal, además de formar parte de la Banda Municipal de Música de Punta Llana desde el año 2006 y colaborar con la banda de este municipio, San Andrés y Saúces. Durante su estancia y sus estudios en Tenerife logra hacerse un hueco en la Banda Sinfónica de la Universidad de La Laguna desde 2014. Yo, sin más, les dejo con el pregonero de las fiestas en honor al gran poder de Dios en San Andrés, Daniel Pérez Sanfiel. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Con permiso voy a tomar un poco de agua antes de comenzar. Excelentísimo señor alcalde de la Villa y Ciudad de San Andrés y Saúces. Señor cura parco de San Andrés y Saúces, miembros de la Comisión de Fiestas del Gran Poder 2016, dignísimas autoridades, queridos compatriotas, amigos del pueblo, señoras y señores. Muy buenas tardes, noches para todos ustedes. Un gran honor para mí reencontrarme de nuevo aquí con mi gente, en esta que es mi tierra en que nací, y muy orgulloso de ser yo el primer pregonero y el encargado de anunciar las fiestas del Señor del gran poder de Dios de este año 2016. Quiero agradecer a su comisión de fiestas la idea de organizar un pregón y también que hayan depositado la confianza en mí para abrir camino a una fiesta que se desarrolla en este marco incomparable en el mundo, como es esta fabulosa Villa de San Andrés en San Andrés y Saúces, declarada el pasado mes de febrero de 2015 bien de interés cultural como conjunto histórico, debido al símbolo de nuestro mar y tal y como relata el lema de nuestro municipio, nuestra gran riqueza natural. Un pregón que cuenta con la colaboración desinteresada de varias personas de este pueblo, en especial a Adelto González, Manuel Marcos Pérez y Luis Ortega Abraham. A todos ellos muchísimas gracias por vuestra ayuda. Si me gustaría empezar este pregón con alguien al cual le tenemos mucha devoción, nuestro gran santo padre, el más grande, el gran poder de Dios. Por este motivo celebramos su fiesta religiosa en su honor. Hablamos de la mansedumbre del Todopoderoso, copia del señor de la piedra fría de la iglesia capitalina de San Francisco en Santa Cruz de la Palma y restaurada hasta en tres ocasiones. Los cuatro ángeles que la acompañan tanto en su retablo como en procesión y un gran número de anturios, a veces gladiolos, hacían destacar un gran poder fiel a ser una gran imagen venerada en la palma a principios de los 60 del pasado siglo XX. Hoy lo sigue siendo, ocupando el tercer lugar entre las tres más veneradas y devotas, siendo la primera la indiscutible Madre Amada, Virgen de las Nieves, y la segunda la Virgen de las Angustias. Este santo aparece sentado y pensante entre cuerdas, momentos antes de su crucifixión. La imagen, como digo, destaca. Es un santo que da energías y protege ya no sólo a devotos propiamente dichos, sino también a todas las personas que hoy nos acompañan desde el cielo. Es más, la gente que la ha llevado en sus brazos en sus muy pesadas andas. A veces, estas personas han ido descalzos por las calles empedradas debido a la gran devoción que supone desde el primer minuto en el cual se le dedica una oración. Gran poder de Dios tiene la fortuna de ser el protagonista de una noche mágica. Al llegar a la cuevita, disfruta cada año de unos maravillosos y auténticos fuegos artificiales procedentes del mar y, como se diría aquí, en Canarias, fuegos labrados. Antiguamente llegaron a tirarse los fuegos artificiales desde esta misma plaza, pero por motivos de seguridad tuvo que desplazarse a la exhibición pirotécnica hasta aquel lugar. Su fiesta se celebra, como todos saben, en este núcleo el tercer fin de semana de julio. Al gran poder le podemos pedir que nos ayude en momentos difíciles como los que estamos pasando ahora y hacer peticiones que son imposibles o casi imposibles. Pero sobre todo que nos ayude también en momentos más desesperados de nuestra vida. Un Padre nuestro y una oración en su honor puede resultar que esa petición que tanto deseamos se haga una realidad. También sí que es cierto que nada más entrar a la iglesia nos encontramos con una zona denominada ex votos del gran poder. ¿Y qué es eso? Pues se trata de muchísimas promesas que hacía la gente que estaba enferma. Por ejemplo, si una mano o brazo estaba enfermo, la persona fabricaba un brazo de cera y lo colgaba en aquel sitio, para que el señor del gran poder le curara esa parte del cuerpo que tenía enferma. Además de la devoción del gran poder, destacar lo que pasaba en el Calvario, construido en 1681. Justo allí se encuentra la entrada sur a la villa. En épocas de sequía se solía sacar a las imágenes en rogativa y en alguna ocasión llevaron al gran poder hasta allí. Aquí voy a mencionar alguna oración del gran poder de las que nos podremos encontrar en cualquier sitio. Bendito Señor del gran poder, supremo monarca, hijo del eterno Padre, Jesús dulcísimo, cargado con aquel pesado madero, te doy todo mi amor y todos mis afectos. Tú que eres tierno y justo Señor, que eres compasivo con las personas, tú que nos conoces y nos defiendes por la bendita cruz que llevas sobre tu hombro, por tu preciosa sangre derramada, por toda tu pasión, dame la mano en mis caídas y fuerza para corregir mis defectos. Pero atención, no es la única fiesta santoral que se celebra aquí. El día 30 de noviembre es festivo en este municipio de San Andrés y Sauces y se celebra la festividad en honor a San Andrés Apóstol con su misa, su coro, su procesión y sus fuegos artificiales. En alguna ocasión llegó a producirse una verbena con orquesta, como suele ocurrir con las fiestas del gran poder cada año. Pero a partir del año 1987 se le da un contenido más cultural, con actos religiosos y algún que otro concierto de música sacra en el interior de la parroquia que estáis viendo enfrente. Cuentan las escrituras que el apóstol San Andrés fue el último apóstol que llegó a la cena del Señor porque era cojo. De ahí proviene el porqué de ser la última fiesta del año antes de la Navidad. Voy a citar algunos refranes que son típicos cuando llega este día. San Andrés entra mes y sale mes. Dichosito mes que entras con todos los santos. Medias con San Eugenio y sales con San Andrés. Dichoso el mes que entra con tostones y sale con chicharrones. Bienaventurado es quien por San Andrés en casa es. San Andrés agua o nieve ha de traer. Cuando San Andrés viene o trae agua o nieve. Por San Andrés la nieve en los pies. Por San Andrés toda mosca muerta es. Ustedes deberán acordarse del tan popular, en San Andrés se vira la capa al revés, tres días antes o tres días después. Según palabras del programa de actos de las fiestas este año, el cura parco de San Andrés y Sauces, don Moisés Acevedo Mendoza, asegura que la misericordia es la capacidad de tener compasión con aquellos que sufren y la capacidad también de perdonar. Ambas cualidades las encontramos en Dios y nos invita a hacerlo más que nunca este año, al Señor el año de la misericordia, al ser el año de la misericordia. También dice que celebrar de nuevo la fiesta del gran poder de Dios no es otra cosa que hacer nuestro lo que hay en él. También estas cualidades de la misericordia. La escultura que lo representa afirma que estas acciones las espera pacientemente. Nos mira con compasión al ver sufrimientos en nuestras vidas y no hay nada mejor que nos sane como el perdón. El señor alcalde, don Francisco Paz, comenta también en el programa que nos preparamos para este acontecimiento siguiendo la tradición heredada de nuestros ancestros con un legado único que se conserva con el buen hacer de los habitantes de la villa en los últimos años y también desde hace tiempo. Agradece también el empeño a la comisión de fiestas su trabajo por hacer estos días una oportunidad de disfrutar de este festejo a través de los actos programados para ello. El gran poder de Dios no solamente podremos encontrarlo una sino dos veces al año por las calles de San Andrés. Este acontecimiento es la Semana Santa. Cada año esta fiesta rotatoria se convierte en una de las referentes en La Palma con gran concurso de público, autoridades y fieles que pasan por las calles empedradas. Varias mujeres suelen ayudar a los porteadores a preparar los santos dentro del templo antes de salir en procesión. El momento quizás más terrorífico, entre comillas, es el del santo entierro, porque cuando entierran al Señor a partir del sonar de una caja de madera súper fuerte, la iglesia queda en tinieblas y se produce una gran tormenta dentro del templo. Esta caja de madera es la que el pueblo conoce como matraca, muy característica del Viernes Santo. Consiste en un instrumento de percusión formado por una rueda de tablas en forma de aspa. Que al girar son golpeadas por pequeños mazos. Es un ruido seco y desagradable. Cosa que el pueblo ya tiene de costumbre, por ser el sustituto de las campanas que no sonarán hasta que resucite el Señor en la noche de la resurrección. Estos momentos tristes que se viven en San Andrés, cuando el Señor ha muerto y crucificado, se convierten en alegría en una mañana soleada y radiante, para celebrar una resurrección distinta en todo el archipiélago canario. El Señor resucitado sale en procesión por todos los lugares de costumbre de todas las procesiones que se organizan en esta villa maravillosa. Pero pronto habrá una parada en la que habrán varias sorpresas. La Virgen María y San Juan evangelista salen en sentido contrario, por esta calle. La procesión se para. San Juan va a comprobar que el Señor está resucitado. Da la vuelta y corre. La expectación es máxima. La Virgen María cuando llega, se arrodilla y por fin se han reencontrado. Y los aplausos no cesan, mientras suenan sin parar varios kabukis y, como no, un glorioso réplicar de campanas que dicen «Gloria a Dios en el cielo». Cuando la procesión llega al templo, el Señor cura se va cambiando para luego recibir un buen puñado de gacios, planta que únicamente se denomina así la zona, aquí, y que originalmente es teline. Precisamente cuando es rociado, por la alegría de los niños con esta planta, se esconde en su mejor refugio, la casa parroquial, y lanza caramelos a todos los niños y niñas, incluso dinerito y estampitas de varios santos destacables de nuestra liturgia. Sin duda, es una fiesta que nuestros turistas no deben perderse, porque es única. Yo también formé parte de esta maravillosa aventura y he de confesar que a mí no me gustaba para nada lanzar gacios, que nunca se me ocurriría, ni pegar la cura, pero al final acabé haciéndolo por tradición familiar. Era muy emocionante. También hablar de nuestra gente y nuestras costumbres es de nuestras maravillosas alfombras del Corpus Christi, celebración que varía al igual que la Semana Santa, y se celebra 60 días después de la resurrección del Señor. Esta celebración, en este pueblo en concreto, se consagra como la segunda más antigua de La Palma, junto a la de Villa de Mazo. San Andrés se viste de gala para conmemorar este día, un Corpus espectacular. Desde primera hora de la mañana del domingo, domingo de la Semana de Corpus, los vecinos de todo el núcleo poblacional, se despiertan al llegar el gran día del Corpus, para preparar las alfombras y los descansos que se han elaborado durante meses en improvisados talleres de varias casas. Todo símbolo de unión, amistad y fraternidad, a pesar de los piques que había en las calles, para ver cuál era la mejor alfombra o el mejor descanso de toda la manzana profesional. Todo era un cúmulo de sorpresas, porque se trabajaba a puerta cerrada, con el fin de conservar la máxima expectación hasta el último minuto. Hay que resaltar que la gran mayoría de los años ha acompañado siempre el buen tiempo. Desde muy temprano, varios camiones llegan bien cargados de verde monte para poner la base de las alfombras. Las figuras que se forman encima de ellas constan a base de unas estructuras que se colocan encima, para formar dicha figura con pétalos de rosas multicolores. Hace falta una buena mañana aprovechable para que las calles terminen de decorarse perfectamente. Y la parte más dificultosa aún es, sin duda, los espectaculares descansos que van colocados entre 100 y 200 metros de separación por todo el recorrido de las alfombras. Estos van atados con alambre de acero afianzado, colgando de varias viviendas en lo alto. Mientras se decoran las calles, los voladores no paran de sonar a los cuatro vientos. A eso de las siete de la tarde suele comenzar en la parroquia de San Andrés Apóstol una eucaristía solemne para celebrar el Corpus Christi, cantada normalmente por el coro de San Andrés, del cual hablaremos más adelante. Al terminar, llega el momento de la procesión. El señor cura sale por la puerta que da lugar a la placeta, el lateral derecho de la iglesia. Con la custodia. En cada descanso, el cura se para a pronunciar que bendito sea alabado el santísimo sacramento del altar y el pueblo responde, sea por siempre bendito y alabado, como marca la liturgia. Hoy en día, por la falta de personal y gente que colabore y trabaje en esta tarea, se ha ido incorporando a esta celebración gente de otros lugares del municipio para participar en los trabajos del Corpus. Incluso han colaborado también las escuelas unitarias. Todo esto quiere decir que la unión hace la fuerza para que las tradiciones y costumbres no queden en el olvido. Ya casi que la tenemos cerca, aunque todavía faltan cinco meses para la Navidad. ¿Qué sería de una Navidad sin rondallas y sin belenes que la hacen mágica en Canarias? Precisamente son dos ingredientes fundamentales. En particular, hay que resaltar la celebración de su noche buena y su misa del gallo en la parroquia de San Andrés Apóstol, la más antigua de La Palma, y que se conserva con más de 120 años de antigüedad. Hoy en día se sigue celebrando como marca la tradición, sin olvidarnos de los famosos pitos y flautas que hace años despertaban a todo el vecindario de madrugada. La melodía que interpretan es un denominado tajaraste. Sí sería de buen agrado que se recuperase esa tradición para que la nueva generación lo viva intensamente. Una tradición además muy artesanal, porque las flautas que se utilizan no son flautas compradas en el mercado, eran fabricadas con cañas de los barrancos. Se imaginarán la originalidad que han tenido, ¿verdad? Pues os puedo asegurar que suenan de maravilla y sin desafinar. La nochebuena en la parroquia de San Andrés Apóstol destaca bastante a las demás celebraciones. Un Belén gigante cubre todo el retablo central con sus figuras. En lo alto los ángeles cantan. Atención, no se trata de figuras en yeso ni nada por el estilo. Son nuestros vecinos del pueblo que participan en la representación. Los pastores, al llegar al portal de Belén, entran por un lateral y pronuncian versos pregoneros y sin olvidarse de la ofrenda al niño Jesús. Los versos son originales de aquí. Es una interacción haciéndolo más real si cabe, meterse dentro del Belén. Toda esta representación suele durar 30 minutos. A continuación llega la Eucaristía de Nochebuena como es habitual en toda la Iglesia Universal. Y también, que me lo contaron hace poco, me gustaría mencionar la originalidad que tiene el auto de los Reyes Magos. Ocurre como en todos los que se celebran en la Iglesia Universal, que es cuando los Reyes Magos se dejan guiar por la estrella hasta encontrarse con el rey Herodes. En ese momento la estrella se apaga. Herodes llama a Centinela. Los reyes hacen su diálogo y siguen su camino. Hay que decir que la única característica que tiene la representación de la palma, es la única representación de la palma, incluso al menos de nuestra provincia, donde el ángel en lugar de recitar canta. Se trata de unos versos de Lope de Vega, del poema Reyes que venís por ella. La música fue compuesta aquí. Seguidamente se despiertan los Reyes Magos con el canto del ángel. Recitan. Se van los Reyes Magos y el ángel ya esta vez recita. Dura unos 30 minutos antes de la celebración de la Eucaristía. Estamos en fiestas. El gozo de la misa sin un buen coro no existe. Les hablo del coro de San Andrés. Nuestro coro, uno de los mejores de la isla, que con poca gente suena de forma excelente en la Iglesia. Muchos amigos míos de esta tierra me comentan que es un buen coro y no hay otro igual en la palma que suene tan bien como este. Y he tenido la suerte de comprobarlo como vecino. O ilustre vecino. Nada más entrar a la Iglesia, los oyes cantar y no quieres irte. Todo el mundo se queda a disfrutar de la misa. Por este coro tan celestial y destacable, le he dedicado un pequeño poema. Coros celestiales, coros que cantan, no paran de emocionarnos cada vez que alaban. Gran suerte de este noble pueblo que al gran poder reza, diciendo gloria a Dios en el cielo con tanta grandeza. Demos gracias al gran poder de Dios por nuestro afortunado coro de San Andrés. Grandes voces de este pueblo que han nacido para quedarse. Si usted se encuentra agobiado, el amor celestial coral le sanará, porque le reducirá, le reducirá al 100% el estrés. Gracias. Ya que hablamos de música, como este coro, quiero también dar un guiño especial a la banda de música que existía en esta villa de San Andrés. Huenceslao Salazar Concepción fue el director de la misma. Me cuentan que estuvo y iba hasta finales de los 70. Llegó a tener hasta incluso 35 componentes. Ensayaban en un pequeño cuarto, que actualmente es un almacén para la iglesia. En los veranos, ensayaban en la plaza por el calor sofocante. Aquí, precisamente. Tocaban temas divertidos, como pasodobles taurinos, entre otras cosas, y lo veía la gente y se entretenía un rato. El municipio de San Andrés y Sauces llegó a tener hasta tres bandas de música. Una aquí, en San Andrés, otra en Los Galguitos y otra en Los Sauces. Desde 1990 hasta la actualidad, es lo que conocemos como la actual banda de música de San Andrés y Sauces, que dirige don Juan Carlos Castro Conde, más conocido por su primer apellido, Castro. Y como no, no nos vamos a olvidar de hablar de su conjunto religioso que reúne estas celebraciones. Tampoco les voy a aburrir describiendo la iglesia, sino contarles algunas pinceladas estacadas. Nuestra iglesia de San Andrés Apóstol es símbolo de nuestro patrimonio cultural y turístico, que cumplió el año pasado, 2015, 500 años como parroquia. Un año antes de ser declarada como tal fin, en 1514, fue erigida por el entonces obispo de Canarias, don Fernando Vázquez de Arce. Fue de las primeras parroquias que se dirigieron en la isla, a la misma vez que la de San Juan Bautista de Punta Llana, compartiendo aniversario. Destaca en su interior el artesanado de las capillas y los retablos magníficos ejemplares del barroco isleño. No dispone de entrada principal a pie de la nave central, sino de dos entradas laterales. Como característica, esta iglesia es, y seguirá siendo afortunada, porque cuenta con el único campanario que existe en el norte de la isla de La Palma. Construido en 1686, su primer libro de bautismo data de entre 1554 a 1606. El 20 de diciembre de 1986, hace justo 30 años, esta parroquia de San Andrés Apóstol es declarada como valor histórico-artístico en categoría de monumento. Destaca en el interior su de chumbre mudéjar, el retablo barroco, que alberga representaciones de San Matías, San Andrés y San Pablo, y la imagen flamenca de Nuestra Señora del Rosario, primera mitad del siglo XVII. Posee además un pequeño tapiz flamenco de principios del siglo XVII, cosido a una casulla del ropero litúrgico. Representa a San Andrés Apóstol sobre un paisaje bucólico. Dedicadas al bienaventurado San Andrés, las dos grandes campanas de la torre de la parroquia tienen inscrito el nombre de sus valedores. Una, el del mayordomo del templo, el mercader portugués Hernán Pinto, y la otra, los nombres del licenciado Gregorio de Fleitas y el de Gaspar Díaz, fundidor de la misma. Esta iglesia es, además, el escenario de una de las leyendas nacidas en La Palma, y que cuenta lo ocurrido a María Liberata de Gisla. Esta mujer, de cuna, fue enterrada en la cripta de la mencionada capilla, dedicada a Nuestra Señora del Rosario. Unos días después, el sacristán del templo escuchó golpes y unas voces que pedían auxilio, pero mantuvo silencio para no ser tomado por loco. Cuando la cripta fuera abierta años más tarde, fue abierta años más tarde, para la inhumación del sacerdote Ambrosio de Paz, el esqueleto de María Liberata fue encontrado fuera de su tumba, con un ladrillo en la mano. Había sido enterrada viva. Ya no solo es esta leyenda la que se ha llevado la palma. Sin embargo, una señora muy creyente, llamada Ana de Brito, donó a la iglesia unos terrenos de la Longuera, que con el paso del tiempo iban siendo trabajados. La primera persona en trabajar esos terrenos fue don Pedro Capote, que también fue en su momento párroco de esta villa de San Andrés, y que falleció el 22 de octubre de 2014. Posteriormente, con el apoyo del obispado, y gracias a esta señora que donó estos terrenos, se pudo construir allí esa cancha polideportiva tan esperada y ansiada por los jóvenes y por todos los vecinos del pueblo. Una cancha abierta al público en las fiestas del gran poder del 2013. Decir además que la plaza situada junto a la iglesia pertenece a los siglos XVII y XVIII. Su estructura consta de tres terrazas trapezoides, destacando sus losetas y jardines. Dicha plaza fue restaurada en 1997. La iglesia de San Andrés no es la única existente en esta villa. Aquí nos podremos encontrar con dos ermitas que enlazan efemérides importantes. Les hablo de las ermitas de San Sebastián y el Pilar. Les puedo contar que la ermita de San Sebastián pertenece al siglo XVI, anterior a 1530, y posee como característica arquitectónica algunas imitaciones del estilo gótico. Dicha ermita fue redificada a principios del siglo XX en la estructura que presenta actualmente. San Sebastián es el abogado de la peste, por eso se solía construir una ermita a su nombre, a la entrada de las poblaciones, para evitar que entrara la peste. Espero y deseo que no quede rastro de peste cuando finalicen las fiestas. La ermita del Pilar, símbolo patronal de la Guardia Civil, de planta rectangular, fue edificada en 1755 por el primer marqués de Gisla, don Juan Domingo de Gisla Bud y Salazar, adosada a su vivienda y casa donde naciera. De hecho, entre esta y la actual casa número 4 de la calle de la iglesia, existe un vano, hoy cerrado, que permitía a los descendientes del marqués oír misa desde sus habitaciones. La puerta conoce en la actualidad un arco de medio punto, constituyendo un pórtico de influencia barroca. En el pasado estaba blasonada con el escudo de los Gisla, suprimido durante los primeros años de la Segunda República. También, aunque más recientemente, ha desaparecido su antigua espadaña, sustituyéndola por la actual. Pero no por ello menos importante es además el convento franciscano de Nuestra Señora de la Piedad, que quedan restos. Solo voy a dar una pequeña reseña histórica. De principios del siglo XVII data la edificación de este antiguo convento. Desde la primera mitad del siglo XVI fue fundada una ermita de Nuestra Señora de la Piedad al lado del puerto del Guindaste, sobre el Varadero. El 26 de abril de 1611, los franciscanos, con el aval del beneficiado de la parroquia de San Andrés Álvaro y del cura del barlovento Andrés Felipe, así como de los alcaldes de ambos términos y sus vecinos, solicitan y obtienen licencia para fundar allí un pequeño convento. A pesar de la evidencia de la fundación del convento en la ermita, del texto que la autoriza, se deduce que no se llegó a edificar en ella ningún claustro, pues desde un principio se comenzaron a construir los cimientos más al sur, en la que sería su ubicación definitiva. Se inicia así la construcción del convento de la piedad. Entre las condiciones de la cesión de las tierras están que el título de patronos del convento recayer en los Gisla, la obligación de darle sepultura en la capilla mayor del convento, la reserva de los asientos de la capilla mayor del recinto, la cerca de la propiedad. Nuestro gran paseo marítimo que linda entre San Andrés y el Charco Azul es también otra de nuestras fortunas. Este paseo marítimo, inaugurado en 2009, discurre entre las piscinas naturales del Charco Azul, pasando por encima de las zonas del Varadero, la Cuevita y el Horno de la Cal, hasta llegar al núcleo urbano de San Andrés, lugar de elevada afluencia de bañistas, locales y foráneos. El paseo cuenta con numerosas islas de ajardinamiento recuperando en la costa algunos elementos propios del paisaje, como es la flora autóctona, la regeneración y recuperación de áreas degradadas del dominio público marítimo terrestre. Optimiza la comunicación entre la zona urbana de San Andrés y las piscinas naturales del Charco Azul, así como dar una mayor accesibilidad a las zonas del baño de la Cuevita, en San Andrés y el Palito, en el Varadero. Es mucho más que hablar de un pueblo marinero como es el nuestro. Un paseo también restaurado para el turismo ha causado mucho furor entre los visitantes y también nosotros mismos, por supuesto. Cuando paseamos por él, no dejamos en ningún momento de respirar el aire puro del mar. Un buen emblema de este pueblo es el horno de la cal del guindaste, que por cierto ha quedado restaurado recientemente. Situado junto a la desembocadura del Barranco de los Tilos o Barranco del Agua, es el más grande y mejor conservado de La Palma. Me vais a permitir que me detengan este barranco, porque no se trata de un barranco cualquiera. Se trata de uno de los principales de la isla, ya que linda de mar a cumbre, situándose en lo más alto los ya conocidos nacientes de Marcos y Cordero. Me cuentan los vecinos de este pueblo que este barranco corría antiguamente muy fuerte y en muchísimas ocasiones dejaba una inmensa playa en el mar, lo cual era un motivo más para que la gente visitara San Andrés y fuera a ver esa playa, ya que duraba muy pocos días, porque el mar embravecido del norte se llevaba la arena hacia la playa de Nogales. También reseñar que en este barranco ha sido construido el puente, uno de los puentes más grandes de Europa y el decimotercero del mundo construido en hormigón, estando también entre los 100 puentes en arco más grandes del mundo. Les hablo del Puente de los Tilos, inaugurado el 18 de diciembre del año 2004. Mide 357 metros de longitud y 255 metros de altura, convirtiéndolo este en un monumento y en un atractivo turístico para nuestro pueblo. Desde lo más alto se puede contemplar y fotografiar, ya que el puente es peatonal, parte de la Reserva Mundial de la Biosfera y casi en su totalidad toda la costa de la Villa de San Andrés. Y continúo con el horno de la cal. La pierna de cal se traía como lastre en los barcos procedentes de Lanzarote o Fuerteventura para la realización de cemento, y aquí se limitaban a quemarla en hornos. Por ello, los principales hornos de cal se encuentran junto al mar. La presencia de dos hornos de cal muy próximos entre sí, el guindaste y charco azul, nos habla de la pujanza de Puerto Espíndola, en el tráfico marítimo insular, así como la del núcleo de San Andrés, que constituye uno de los conjuntos históricos más importantes de la isla. Llegaron a existir incluso dos hornos de este tipo, el que acabo de mencionar, el que todos conocemos como el horno de la cal, y el del charco azul, en cuya zona permanece sus restos. ¿Quién se atrevería a asar carne en ese horno tan emblemático? Nuestra cuevita, ¿quién iba a decirlo si no? Justamente allí se encuentra otra de las zonas de baño recientemente restauradas. Allí mucha gente disfrutaba del verano, hace ya bastante tiempo, y ahora se está recuperando ese fantástico momento tan esperado por los vecinos. Antiguamente, se aprovechaban zonas abrigadas de la costa, salientes, etc., pudiéndose contar con pescantes, mediante los cuales el barco se unía con tierra. El municipio de San Andrés y Sauces contó con varios embarcaderos hasta entrado el siglo XX, aunque poco a poco la actividad portuaria se irá concentrando en el conocido como puerto de espíndola. La importancia de estos puertos, como es el destacable puerto de la cuevita y el pescante de las lajes en San Andrés, se relaciona a la relevancia de la agricultura en la zona como fue en su día la finca del convento. Precisamente en la actualidad podremos encontrarnos con el pescante, un artilugio recientemente restaurado que se puede ver en la cuevita. También desde allí disfrutaremos, como marca la tradición este mismo sábado por la noche, de los fuegos artificiales acuáticos, en honor al gran poder. En nuestra economía destacar además el potencial agrícola que tuvo San Andrés tiempo atrás en las numerosas plantaciones de caña y de azúcar, ya que llegaron a existir hasta cinco trapiches para morir la caña y así proceder a la elaboración de las diferentes marcas de ron de aquella época. En la actualidad algunas de ellas se siguen elaborando y como no, hablar también de nuestro ñame, que tanto nos identifica y es reconocido como único en Canarias, gracias a nuestra riqueza natural de los nacientes de marcos y cordero, ya que este producto típico es una planta que necesita mucha agua. Hoy se sigue sembrando, pero en mucha menor cuantía. Actualmente y en su gran mayoría, esta agricultura ha sido sustituida por las actuales plataneras que nos podremos encontrar por el camino. No quiero concluir este súper hermoso pregón sin hacer una mención especial a todos los vecinos de este pueblo, que se hacen llamar lagartijeros. Actualmente existe una organización sin ánimo de lucro denominada Lagartijeros en el Mundo, muy simpatizante por las redes sociales. A través de su página en Facebook se pueden contemplar en fotografías todos los sucesos y acontecimientos por los que pasa esta singular villa, también en algunos vídeos incluso. ¿Por qué nos denominamos así? Debo explicar por qué. Cuentan las anécdotas que la lagarta, bueno que el lagarto en este caso las lagartas, van a poner sus huevos a la arena fina del barranco. Cada vez que sale el sol, éstas salen de sus madrigueras, que son sus piedras. Hablamos que aquí, en esta zona en concreto, como todos sabemos, existe un clima cálido durante todo el año, uno de los más estables del archipiélago canario y se presta para su buen rejocijo. Los lagartos buscan el calor de las piedras calientes del barranco y abundan mucho en nuestro pueblo, cuya especie endémica en la zona es el barbolete o barba azul. No solo de aquí, sino también de toda la isla de La Palma. Se caracteriza por tener la cabeza bastante ennegrecida y la papada azul, es más robusto que la hembra. Cuentan también que los viandantes que pasaban por el pueblo caminando no veían a nadie a su alrededor, pero de pronto, éstos miran hacia atrás y ven al lagarto asomar la cabecita. Esta es sin duda la razón por la cual los vecinos nos denominamos así, lagartijeros. Yo, por supuesto, soy y seré uno más, como no podría ser menos. Estamos en una vida de marineros, pescadores, creyentes, religiosos y, por supuesto, grandes personas que aman su tierra y luchan por mantener vivas las tradiciones como en antaño. Ante todo, dar mil gracias al gran poder de Dios y a todo su pueblo por haberme acogido tan cariñosamente, tanto a mí como a mi familia que siempre me apoya. Y como no, agradecer nuevamente a la Comisión de Fiestas del año 2016 por haber depositado esa confianza en iniciar las fiestas con el pregón. Espero y deseo que se siga manteniendo la tradición. Ha sido todo un grandísimo acierto. La verdad es que es una tarea muy difícil que ha costado lo suyo al llevar consigo un largo proceso de investigación de historias y anécdotas. No me quiero olvidar, por supuestísimo, de todos los vecinos y vecinas que hacen un grandísimo esfuerzo durante todo el año para que estas fiestas tradiciones se puedan mantener y que se reconozca en Canarias, España y el mundo entero cómo un pueblo tan pequeño puede ser tan grande y también que se reconozca el porqué de su declaración como bien de interés cultural. Un galardón por el que hay que sentirse muy, muy orgullosos. Ya para ir finalizando este pregón, me gustaría que los aplausos que ustedes quieran dar no solo sean para los que estamos aquí presentes, sino también para todos los ancianos y ancianas que ya no están entre nosotros y nos acompañen desde el cielo y que con su trabajo y esfuerzo y tesón, generación tras generación, han conseguido mantener vivas todas y cada una de las tradiciones que les he venido contando. Descansen en paz. He de confesar que de pequeño tenía un miedo terrible, terrible al sonido y estallido del volador o cohete e incluso los fuegos artificiales, cosa que me impedía disfrutar de la fiesta, pero gracias al gran poder de Dios lo he conseguido superar. Por lo que le he pedido a la comisión de fiestas que yo fuese la persona encargada de prender la mesa, de hacer estallar el primer cohete para el inicio de las mismas. Así que, Fogatero, ¿estás preparado? Para comenzar las fiestas de una manera muy original. A ver, todos preparados, mucha atención. A partir del sonido del estallido del cohete, comenzarán las fiestas. Señoras y señores, comienzan las fiestas del gran poder de Dios 2016. ¡Viva gran poder! ¡Viva gran poder! ¡Viva gran poder! ¡Viva gran poder! ¡Muchísimas gracias! Gracias por escucharme. Ha sido para mí un placer estar con ustedes, reunirme en esta villa. Ha sido emocionante este comienzo de las fiestas. Y bueno, mil gracias a la comisión de las fiestas. Quiero dar las gracias a Luis, que fue la persona, el presidente de la comisión, que ha tenido esa idea tan brillante de hacer el pregón de las fiestas. Todo un acierto, un fuerte aplauso para Luis, por favor. Y ahora, ya lo tenemos preparado aquí en el escenario, un acordeonista profesional ya, de nuestro pueblo, Noé Pérez Regalado, que nos va a deleitar con un pequeño repertorio. Y quédense aquí, porque viene con sorpresa. Con ustedes, Noé Pérez. Buenas noches.